Ya ahora sí, siempre imparable, en tu corazoncito, my love Pasito, pasito, de corazón Me siento solo en mi cuarto, triste llorando por tu amor No sé por qué te marchaste, dejando herida mi corazón Ay, yo no lo puedo creer, yo no sé nada en tu vida Ahora con otro te veo, como si nada te ríes Ay, yo no lo puedo creer, yo no sé nada en tu vida Ahora con otro te veo, como si nada te ríes Paso los días y las noches Y me pregunto qué pasó Aún no puedo entender ¿Por qué estarás en ti, mi amor? Paso los días y las noches Y me pregunto qué pasó Aún no puedo entender Aquel día que te di mi cariño No supiste valorarte Ahora me di cuenta Tu amor no vale nada Elías y elías y elías Elías y el rey Siempre en tu corazón Me siento solo en mi cuarto, triste llorando por tu amor No sé por qué te marchaste No sé por qué te marchaste Dejando herida en mi corazón Ay, yo no lo puedo creer Yo no sé nada en mi corazón Ahora con otro te veo Como si nada te ríes Ay, yo no lo puedo creer Yo no sé nada en tu vida Ahora con otro te ríes Como si nada te ríes Paso los días y las noches Y me pregunto qué pasó Aún no puedo entender ¿Por qué estarás en ti, mi amor? Paso los días y las noches Y me pregunto qué pasó Aún no puedo entender ¿Por qué estarás en ti, mi amor? ¡Es tuyo! ¡Miguelito y Manecá! ¡Ay! ¡De Lima! ¡Yo necesito producciones! ¡Ahora sí! ¡Pasito, pasito! ¡De corazón!